Bueno, buenos días a todos. Vamos a ver la tercera parte de la hectericia, un poquito un recorrido por el proceso de diagnóstico. Vamos a cambiar un poquito como la dinámica aprovechando las imágenes, que yo sé que a todo mundo le gusta que nos apoyemos en las imágenes. Vimos que había una, el paciente amarillo tiene causas, tres grandes causas que son antes del hígado, prehepáticas o disminución de la captación, hepáticas, que son las hepatocelulares principalmente, la más importante de ellas son las hepatitis, o las poshepáticas, que son los problemas de obstrucción intracanalicular, digamos, intrahepática o poshepática, la más frecuente. Entonces, básicamente, hacemos rápidamente un recorrido donde tenemos una hiperbilirruinemia, o sea, aumento de la bilirruina indirecta, ¿sí? Está aumentada con respecto, la directa es menos del 15% y aquí vamos, básicamente vamos a indagar todos los trastornos hemolíticos, tanto hereditarios como los trastornos, digámoslo así, adquiridos, ¿sí? Entonces, hacemos los exámenes fundamentales, cuadro hemático, los niveles de eritrocitos, los niveles del volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular medio, pero lo más importante es los reticulocitos, para ver si es hemolítica o no. Entonces, hemoglobina baja, con reticulocitos bajos, sospechamos anemias hemolíticas, y si la disinuada nasa láctica está alta, pues más sospechamos anemias hemolíticas. Entonces, hacemos un extendido periférico y miramos si es una anemia drepanocítica o es una esferocitosis hereditaria o eso. O buscamos si hay antecedentes de consumo de fármacos como la rifampicina y el provenecí, que disminuyen la captación en el hígado por parte de la bilirruinemia. O una hiperbilirruinemia de trastornos hereditarios raros, como el Dewey-Johnson y el síndrome de rotor. Eso es un trastorno que requiere incluso biopsia hepática para el diagnóstico. Por otro lado, el aumento de la bilirruina básicamente directa, sobre todo con las alteraciones de las pruebas de función hepática, como es la transaminasa glutámica oxalacética y pirúdica, nosotros la llamamos las transaminasas, y que no guardan proporción con la concentración de fosfatasa alcalina. Recuerde que si la fosfatasa alcalina está alta, sospechamos muy alta un problema obstructivo. A ese paciente, básicamente, que tiene elevado, es decir, que tiene ictericia, que tiene elevadas las transaminasas y la fosfatasa, pero más estas que estas, entonces le hacemos una serie de pruebas. Entonces, le hacemos las pruebas virales, básicamente para hepatitis A, el inmunoglobulina M, o le hacemos el antígeno de superficie para hepatitis B, o el anticuerpo IgM, para mirar si es una hepatitis aguda, digámoslo así, o la hepatitis C, o las otras hepatitis, o estudios toxicológicos de detección, por ejemplo, de concentración de medicamentos como acetaminofén, o la medición de celuloplasmina, si sospechamos enfermedad de Wilson, o los anticuerpos antinucleares, para descartar enfermedad autoinmune, que también puede ser causa de hepatitis. Si los resultados son negativos, entonces pedimos otros exámenes más especializados, como estudios virológicos para otro tipo de virus, como el virus del Epstein-Barr, o los anticuerpos, por ejemplo, para hepatitis D, es más complicado hacerlo, o la hepatitis E, si son negativos, muchos de estos pacientes deben ir a biopsia hepática. O el aumento, entonces, de la bilirrubina, y con aumento de los parámetros, miramos si de pronto la fosfatasa alcalina está muy alta, seguramente entonces es un fenómeno de colestasis, o sea, del lentecimiento del flujo de bilis, que puede ser dentro del hígado, que puede ser por fuera del hígado. A ese paciente, entonces, lo ideal es pedirle una ecografía, la ecografía nos va a servir porque vamos a ver si hay dilatación de la vía biliar, si hay cálculos y eso, y si no hay dilatación, si hay colestasis, entonces hay que pedir pruebas serológicas, por ejemplo, para hepatitis. Algunas hepatitis, el citomegalovirus, el virus de la hepatitis A y el Epstein virus, puede producir el lentecimiento intrahepático. Si los resultados siguen siendo negativos, hay que pedirle biopsia, biopsia hepática a ese paciente. Entonces, si la ecografía no nos da luz, si no muestra conductos intrahepáticos dilatados, hay que hacer básicamente una tomografía o una resonancia magnética o una colangiografía transparietopática o una retrógrada por vía endoscópica. Eso, grande, 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 en términos grandes, después de haber visto como un poquito la clínica, como un poquito la sospecha para el paciente que tiene hepatitis, que tiene ictericia y que tiene bilirruina indirectamente aumentada o ilirruina directamente aumentada.